No es fácil hablar, admiro lo que puede hablar, porque la verdad es que uno siente la necesidad de hacerlo y el temor de estar dentro de claves que no atienden suficientemente la complejidad de la obra. Por ejemplo, lo que predomina, lo que escuchamos acá es una forma de hablar de política que encuentra en acciones y reacciones. En la edad de la tradición dialéctica, hay una ofensiva, puede haber una cultura ofensiva y eso está sosteniendo distintas informaciones de cómo va actuando el movimiento popular y el movimiento que se le contrapone designado de distintas maneras. La más fácil es decir que es el movimiento antipopular. Creo que en general pensamos hacia la política. Herederos, como antiguos militantes de fuerzas de izquierda, de izquierda en el peronismo, de los peronismos y más, de una visión donde el Estado Nacional también tenía una larga tradición, en los estados nacionales fundados en los siglos anteriores, el argentino en el siglo XIX, pero no sin cierta herencia de la colonia, y los movimientos populares, el eco de la revolución en el siglo XX, tanto la Rochevique como la Revolución Nacional Socialista, con las necesarias reconfiguraciones que se hicieron en los países latinoamericanos, sobre todo en la Argentina, donde nació el peronismo como un fuerte arraigo en varias singularidades nacionales. Una clase soberana nueva, fusionada con lo que eran las clases soberanas anteriores, socialistas y anarquistas. También se escuchó aquí hacer política de la manera en que hacen los trufadores en este momento, basados en los recursos que dan ahora en el medio de comunicación. Ahí tenemos, en ese tipo de invitaciones, decimos de otra manera, una forma latente de empezar a dudar del modo que hicimos política hasta ahora, o sea, en una localización reconocida, en las ciudades, en el campo, si éramos más o menos maoístas, en el campo, si teníamos en cuenta la formación de proletariedad o ya, con su estructura característica, de las ciudades, de los orgullos de las ciudades. En el caso de Cuba, es simplemente una marcha hacia la ciudad, desde los lugares elevados a la sierra, es decir, la era de las revoluciones socialistas o nacionales populares. La marcha hacia la ciudad de los orgullos, el periodismo, también el partismo. Con las diferencias ideológicas, pues también en eso hay ideologías que contrastaban entre sí. No muchas veces el procedimiento de tomar el poder era el mismo para ideologías contrastantes. Pero así fue el siglo XX. Antes de que comenzaran a tener una remuneración mayor, formas de comunicación que se tenían insinuando, como en Águila, lo que ocurrió hoy, se dejó de insinuar en los movimientos anteriores, pero lo que era nuevo era el tipo de predominio que requiría los medios de comunicación y los sistemas financieros, que en una medida se despejaban. Los sistemas financieros, pues, como un... Tenían un relato. Los relatos se escuchaban muchas veces. Es decir, son formas de tiempo. El crédito, el tipo de interés, la tasa de interés, el tipo de interés, etc. Es un modo de hablar del tiempo, porque evidentemente el capitalismo más condensado, digamos, descubrió que una de sus categorías fundamentales no necesariamente explicitadas es el tiempo. Por eso se puede escuchar acá que se diga que China es más paciente con el tiempo del capitalismo, con los bonos, etc. Y hay interés a corto plazo, interés a largo plazo. César a largo plazo debilita totalmente la forma de hacer política anterior. Las naciones tienen plazos políticos que están elaborados a través de la supermería electoral, etc. Cuando hay un golpe, se rompe el tiempo político-electoral y surge lo que alguna vez o mañana no tenemos plazo, sino objetivos. O sea, una cierta temporalidad, que podríamos llamar más metafísica. O sea, no... Actúa fuera del tiempo. Hasta que se cumplan ciertos objetivos conocidos por un grupo muy específico que solo él y a través de fórmulas, evidentemente, de compro, conoce eso. En este caso me parece que estamos frente a una sospecha de todos nosotros que la forma de hacer política con la literalidad que tenía antes, izquierda, derecha, territorio plano, donde se marcaban posiciones, a la manera de una batalla, digamos. Por eso seguimos empleando esa expresión, como metáfora de la acción diversa que van por el centro, que se buscó otra una a otra, que vienen también por ese mismo lugar, o las que toman direcciones laterales, llamadas tácticas y otras llamadas estereísticas. Cuando mostramos la sorpresa de por qué ganó Máprigo, por qué lo que ganó Bolsonaro, estamos entrando en un terreno donde nos sirven menos los instrumentos anteriores. Son instrumentos, como dije, muy agradables de texto, porque si triunfara este otro equipo de hacer política, o sea, quebrando formas de tiempo y quebrando formas de discurso político, así que darían los grandes textos Marx, Fox, Brousseau, Kant, hasta Platón y Aristóteles, que darían fuera del lugar donde hay estas nuevas intervenciones políticas que se basan en una forma de tiempo, otra forma del dinero, otra forma del Estado, y que no por ser absolutamente sorprendente, pero sorprende. ¿Cómo pueden dar a estas personas? ¿Cómo pueden hacer creer a los que serán finalmente desfavorecidos que tienen que votar? Si los votan con tanto gusto que comienzan a atacar a los que, según decimos nosotros, les dieron el conocimiento del beneficio. Ese es un problema que atendimos a decir que las subjetividades completas. Pero también la subjetividad, a mí, a mí, a mí, que se den un argumento de reaccionarios, que definen cuáles son sus intereses y optan en un político, con ideología, que públicamente, que tienen unos explícitos, y no secretos, que dice que defenderá de sus intereses y siempre queda tiempo para decir si se detendieron mal, si se traicionaron. De modo que ahí también tenemos un intento de avanzar hacia esta aplicación llamada la subjetividad, que, si digo que no me parece que sea innecesaria, tenemos que decir claramente que también la subjetividad a la que esperamos es una análisis que analizaría esta paradoja. Es una paradoja de la conciencia por la cual las personas hacen lo contrario por algún tipo de cautiverio de la resolución subjetiva, lo contrario a lo que les debería interesar hacer. Y ese cautiverio tiene un instante de metodologías diversas, que mangan casi todas de los medios de comunicación, que se hacen tolerables y terrible y ansiables la paradoja de hacer lo contrario de lo que deberían hacer. Digo que esa discusión en ese tiempo que se tenía en Argentina y se puede perfectamente acompañar con los que no creen que la gente actúe engañada. Por lo tanto, la subjetividad que ha llegado en la idea del deseo. La idea del deseo es que alguien desea de una manera que quizás pueda significarse masoquista, desea efectivamente hacer lo contrario de lo que debería ser en un plano más nacional, más anteal. Tener intereses incluso armándolo así cuando son desinteresados y siempre el interés. Lo cierto es que es un mundo donde ha logrado para recibir más de intereses, deseos y voluntas públicas. Eso se ha logrado, me parece. Y de esa quiebra sale el fenómeno como el matrimonio y en Brasil y en otra parte del mundo donde la estructura nacional, el cuerpo nacional, dentro del Estado, la sociedad civil y un conjunto de símbolos está totalmente retrofragado por el sistema internacional, el sistema mundo, como alguien lo llamó, también está totalmente retrofragado en ese sentido que hay una globalización que lo vemos todos los días en la televisión, se usa el mismo shampoo en Tokio que en el cloud que no tiene que ser la misma universidad, etc. Sería la multiplicación coactiva a través de símbolos unívocos de toda la humanidad. Como eso es exactamente así que no nos va a poder funcionar, lo atribuimos a un momento especial del gobierno capitalista que con la teoría tradicional de la política, la desigración, la elección de forma realética, partidos políticos, libres, en algún momento se acaba la mala suerte y empezamos a trazar de nuevo los destinos colectivos con más felicidad, con más certeza en llegar nuevamente los intereses de los menos favorecidos con las políticas que más favorecen y no a la vez como ocurre ahora, los intereses de los menos favorecidos contra las políticas que menos favorecen. Todos estos intímulos, digamos, que tienen que ver con fórmulas del interior de la conciencia que prácticamente pueden estudiarse bajo psicodálisis y en todos los agentes, bajo las formas funcionales que en los últimos tiempos tienen que hablar de una bibliografía y después de darse con todas las historias abrientes que explicarían este nudo tan difícil de desatar que es lo que creen que es mejor decir que le va bien aquello que hace y le va a llamar. Y los otros son nudos que podemos llamar equilibrados emocionales en fin perteneciente al truco del inconsciente todo eso tiene cierto lugar ganado nuestro lenguaje que intenta escaparse del modo en que se hacía política que también la hacemos nosotros por eso escribimos cartas postulamos a la candidatura de Cristina sin imaginar si ella tenía o no tenía otra expectativa respecto a cuando habrá en algún otro momento si decimos todo eso porque estamos nunca me pareció mal por eso estamos en el terreno tradicional de la política aunque sabemos que hay otro modo en que ocupan los estados destruidos hablan a los pueblos que se han se consiguieron a sí mismos como colectividades o clases de término de la justicia que se tienen a ellos a ganar un pico de elección que tampoco era aquella que veíamos donde suponíamos que no había fraude o se había tal que no se descubría sino que son tipos de elecciones que ya están preparadas por una interrupción en línea del cuarto electoral donde la policía electoral ya no es la que tiene el altavoz en la mano diciendo parar en una esquina el heredero pregonero de edades anteriores son fuertes aplicaciones de lo que se llaman medio de comunicación y quizás se deberían llamar de otra manera porque son como las finanzas del espíritu son las finanzas del inconsciente pero todo eso como casi escuché también mi compañero que dijo había que utilizarlo a favor nuestro en vista del éxito que lo tuvieron que lo utilizaron en contra nuestro pues también también me parece como dice que no hay que hacer eso pero no desde niño que ante el flamor que hay respecto de lo bueno que resulta de ese tipo de intervención en la conciencia a los que ganan no hay por qué por como mínimo estudiarlo para ver si se lo puede refutar de otra manera también usando tecnologías que provienen de ese mismo acervo pero usando las de un modo comercial mismo acá hay un ejemplo que a veces lo cito y llaman la atención respecto de que había que hacerlo porque fue el acto de Arsena que hizo Cristina fue el modelo de acto que había hecho en las otras elecciones o sea no a un lado el orador clásico que es eso el orador clásico de Grecia de Roma el Romanticismo la edad clásica el Renacimiento no no ese orador clásico se dirige a la conciencia libre de los ciudadanos bueno eso en Arsena Cristina lo habló un poquito y eso habló en científicos que en Arsena hay un formacéutico que son los que explicaron que les iba mal bueno y luego qué eficacia tiene eso si se usa en un campo de ideas diferentes al que da el enfermán mismo después nadie se puso a estudiar qué eficacia tuvo eso algunos me dijeron no ayudó a que el líder político de esta coalición quisiera hablar las personas que efectivamente sufren las condiciones insoportables de esta situación bueno yo tengo mi duda de que esto sea así yo sigo siendo partidario de como se demostraron los actos que se hicieron últimamente desde el orador clásico y de dirigirse a un cuerpo colectivo que designamos como autoconciencia de sí mismo está en la historia y es insoportable igual los actos que se hicieron revelan que están pensando de otra manera hay un orador clásico colectivo hay actores que leen después los que organizan actos se quejan de que ese actor le hizo más cosas aportó más cosas al documento hizo su cosecha dijo cosas de su propia cosecha bueno todo eso lo escuché pero revela que se están los dirigentes imaginan su propio desdoblamiento les ha llegado la idea triunfante de que el dirigente que ahora lleva el título de presidente de la Unión Argentina es un personaje que goza precisamente de no ser ninguna de las habilidades que poseía el orador clásico si le dicen cómo te pareces a Leandro a Leandro use porque efectivamente es como en las elecciones eso se va a tener elecciones haciendo hablar a un falso fixero viajando falsamente colectivo o hablando falsamente de fútbol con la primera ministra alemana entonces todo eso es un vuelco al corazón digamos no hay no hay forma de salvarnos y decir entonces eso es lo que hay que hacer que no hay que tampoco había forma de suponer que no se iría bien si tomáramos todos los recursos que nosotros utilizamos por otro lado viene aquel que sensatamente nos dice somos otro recurso también porque con lo que tenemos tenemos viejos partidos políticos que todavía existen ayer un acto periodista no sé en dónde lo vi por televisión ni un acto con el orador clásico y decía que había que tener candidatura un hombre o una mujer y eran algo sin que lo mismo clásico el psicólogo está mezclado en el sentido que hay una nueva época de parmitarismo es una manera que sí se puede descifrar pero es una persona ilusiva o sea decimos que lo literalismo la gente no lo entiende un tema para discutir porque es un concepto abstracto pero entonces con cuáles conceptos hablar no lo entiende no lo entiende exactamente Gracias.